Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara, bienvenidos porque también es su casa, estoy muy muy contenta de verdad por su preferencia, gracias, gracias por sus suscripciones, por los comentarios y sobre todo por ponerle atención a todo lo que cuentan las celebridades, a todo lo que platican, porque cada vida es una historia. Y hoy tengo una primerísima actriz, un orgullo mexicano para el mundo, una actriz que ha hecho teatro, cine y cine sobre todo que la recordamos tanto y la han homenajeado ya en este festival en Guanajuato, en fin, bueno, teatro desde chiquitita que ya lo vamos a contar, televisión en Telenómenos la han visto también y la han reconocido a nivel mundial y bueno pues teatro. Ella se llama María de Lourdes Rojo Eynchaustegui, mejor conocida como María Rojo, bienvenida querida María. Gracias, muchísimas gracias. Qué gusto me da verte. Qué gusto me da verte. No, a mí también, no sabes, empezarte a encontrar con la gente que quieres, es como decir, ay Steve, por favor, y no te puedo dar un abrazo como el que quisiera darte, pero tú no sabes que te aprecio mucho, que una vez hiciste algo por mí, que luego te lo cuento ahorita, no al aire, pero te lo cuento. Ay María, no, pues es que son tantos años y yo de verdad muy honrada que estés ahora aquí, porque eres una actriz que México presume al mundo. Muchas gracias. Hasta Carmen Maura, la Carmen Maura mexicana te pusieron en algún momento. Sí, la Carmen Maura mexicana. ¿Verdad? Y vi a Almodóvar, Almodóvar me dijo de veras que eres para trabajar, sí, cómo no. O cenaste con él, en España. Sí, cómo no, en España, sí, cómo no. ¿Qué te ibas a imaginar María? A ver, cuéntame, desde que eras chiquilla, porque hay ahí como que tu padre era ingeniero agrónomo y luego que tu mamá era maestra. Mi mamá era maestra, no, no venía de, mira, sí, de una gente que les encantaba el teatro. En mi casa el teatro, tengo una hermana que es clavecinista, sí, la música, el teatro, sí, mi mamá era maestra de literatura. Entonces, sí había como que la hija que salió así desde el momento, creo que desde que nací dije yo quiero trabajar y ser actriz, que me veían bueno, porque ya sabes que era dislexia y que me costaban las tablas. Claro, dislexia es que no sabes dónde es la derecha y dónde es la izquierda, que te ayuda mucho, por cierto, en la actuación. Y muy distraída. Muy distraída, muy delgada, estás viendo a mi nieto, que era flaco, lo que era flaquísima, me decían la flaca. Y bueno, ahorita es muy bueno, porque ahorita, aunque comas, sigues flaca, ¿no? Este vestido, pues te estaba comentando que tiene mil años, ¿verdad? Y que, bueno, me queda el vestido de la tarea. Te voy a decir, me queda, no se me verá como en la tarea, pero me queda el vestido de la tarea. Pero el cuerpazo, las piernas, asas, todo, María. ¿Quién dice de las piernas? Yo me acuerdo de ver de esas piernas. El gallo calderón, bueno, el gallito. Ah, ya, ya, ya. No, hombre, cómo olvidarlo. Las buenas piernas. Bueno, ¿y cómo fue tu infancia, María? ¿Cómo recuerdas esos tiempos cuando era chiquilla? Pues yo creo que yo empecé a ser feliz cuando empecé a actuar. La infancia que fue a los siete años que empecé a actuar, antes no fue muy bonita por problemas de una familia en que el papá desapareció, mi hermana, la mayor, tiene una secuela de polio, le dio polio a los cinco años, y entonces la familia se vio muy estresada por esto, y este, pues yo era como la flaca, que era muy medio mala en la escuela y que era buena los 10 de mayo. Los 10 de mayo yo bailaba, decía composiciones, me hice todo lo que decía, y una maestra de tercer año de primaria, Berta Prado, que por cierto, un señor Prado trabajó en Televisa toda la vida, que era su hermano, Prado, y este, esa dijo, yo voy a meter a esta niña actual, y me metió a lo que era Teatro Fantástico en teatro. ¿Con Cachirulo? Con Cachirulo. Yo hice el primer programa de Cachirulo, que se llamaba La Increíble Aventura de Chiquirritica, Chiquirritica era yo, entonces decía, y nacía Cachirulo, era mi muñeco. Y de ahí me seguí, hasta que el mismo Cachirulo le dijo a mi mamá, pues es muy buena, tiene mucha intuición, hice La Mala Semilla, cuando me conocí, y tuve la oportunidad de conocer a esa maravilla de persona, que es Angélica María, y ya me saqué unos reconocimientos, ya en otro tipo, con Angélica nos sacamos las mejores actrices, en La Mala Semilla, con otro tipo de cuestión que ya no era el cuento de Cachirulo, hice los teatros Bonsoir, hice muchas cosas que ya no tenían que ver con eso, pero luego me fui a lo que fue determinante en mi vida, que fue la Universidad Veracruzano. ¿Por qué te fuiste a la Universidad Veracruzano? Porque sabía yo que con, bueno, y además me lo decían y se lo dijo Enrique Alonso a mi mamá, ahora tiene que estudiar. Ella es una gente que por intuición puede ser, es una gran actriz, ya era yo conocida, era la niña del cuento. Y hice una película en que soy hija de Luis Aguilar, con un estelar y todo, y entonces, pero tiene que estudiar. Y sí, las bases, las encuentras en el teatro, me fui a estudiar allá a la UB, yo digo que fue una beca porque me pagaron los estudios. Porque además tenías que ganar dinero para ayudar a tu mamá. Sí, no vengo así, siempre ayudé a mi mamá, la verdad. No tenía por qué, ¿verdad? Mi mamá me ayudó a mí. Nos ayudaban entre mujeres. Ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo era la cosa entonces, verdad? Y entonces, regresé, y ya había hecho la película de niña, Besos Prohibidos se llama, en que era yo la hija de Ana Luisa Pelufo, creía yo a Ana Luisa Pelufo, como sigue siendo, ¿verdad? Una estrellota. Sí, qué barbara. Linda, linda. Y entonces me sirvió mucho la UB, porque tuve a un maestro, que fue Manuel Montoro y Billy Barclay. Montoro venía de Francia, había sido en el tiempo del existencialismo. Me tocó el movimiento estudiantil en Jalapa, estuve el 2 de octubre acá. Me tocó ese cambio de generación. Vamos, para los chavos aventados, pues me tocó a Bándaro, ¿no? Entonces, te puedo decir que yo creo que de las generaciones, esta generación del cambio del 68, no nada más por todo, se sufrió, se vivió, pero sí pienso que me ayudó mucho a ver la vida y decir, no me quedo en que fui una niña prodigio, ahora voy a ser una actriz. ¿Prodigiosa? No, prodigiosa, pero bueno. Y prestigiosa. Sí, bueno, feliz. Nunca soñé que me dieran el otro año, el pasado año, ahora se lo dieron a Ofelia Medina, por cierto, mis felicitaciones, porque admiro mucho a Ofelia, pero me dieron el Ariel de Oro. Nunca soñé que me iban a dar el Ariel de Oro. Y bueno, pues eso se lo debo a la UB, a mi maestro. Yo digo que los directores con los que he trabajado, que empecé con la colita de Luis Alcoriza. Pues es que, yo creo que, no sé, tú le has llamado cine subversivo, digamos, pero no como tal, porque es más artístico que comercial, ¿no? No, claro. Lo que has hecho, por ejemplo, con Ripstein, El Castillo de la Pureza, Felipe Casal, Celapando, que es durísima, con Jaime Humberto Hermosillo, La Tarea, por supuesto, la he visto toda. Jaime Humberto, casi toda la carrera, ¿no? Jorge Fons, Los Cachorros, Rojo Amanecer, que narra justamente los de octubre. La Tarea, Lanzón, con María Novaro. La extraordinaria María, Marisa Sistache, con ese perfume de violetas. Yo digo que todos. Por mencionar algunas de las tantas películas que has hecho, pero todas tienen algo especial. Sí, ha sido un cine. Tampoco y antiques. Fue el cambio, de cuando dijeron, bueno, sí, queremos las maravillas de la divina gente, que se puede ver muy preciosa en la pantalla, pero queremos actrices. Y a mí no lo creerás. Me fueron a buscar en el teatro, haciendo una obra, una obra que se llamaba El Cuarto de Verónica, en teatro con Claudio Obregón. Me fueron a buscar, porque me quería hacer una prueba Felipe Casals para el aparto. Qué fuerte película. No, no lo creí. Dije, pero si tengo años de hacer colas para entrar. Y que me tocaron en suerte, de esa generación, la crema y nata, los mejores, ¿no? ¿Qué puedo más pedir que lo que tuve? Soy una gente que digo, qué suertuda. Dicen que la vida, la gente que tiene éxito, el 80% es todo lo que hace por tenerlo, su trabajo, su esto, y el otro es suerte. O destino. Suerte o destino, como le quieras llamar. Maquiavelo le dice suerte. Yo creo que tuve una suerte. Y Maquiavelo es Maquiavelo. Maquiavelo es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Pero yo creo que tuve suerte. Mira, de veras se me dieron trabajar con los mejores. Yo creo que en dos décadas tuve los mejores papeles del cine nacional. Cuando me dieron el Ariel de Oro, que me lo dio Felipe, nada menos que Casals, dijo, ¿te lo imaginabas? Pues no me lo imaginaba, pero sería yo muy bruta si con todos los personajes que tuve, los directores que me dirigieron, el maestro que fue Manuel Montoro, y todo lo que he vivido, no se reconociera. Es más de ustedes porque me hicieron ustedes. Yo sí creo mucho en el director, en el estudio, y en el que sí necesitas a alguien que te vea y te haga y te forme. Yo creo mucho en eso. Porque sí era la niña que tenía cualidades. Pero ¿cuántas niñas, Mara, conocemos, que tienen cualidades y se quedan en cualidades? Sí. De niñas. Y luego, ahora me encanta que hay gente que ni sabe que yo fui niña prodigio, vamos a decirle. Sí, pero ahora ya lo están conociendo por lo menos las nuevas generaciones o nuestros seguidores. No me vas a creer, pero una gente y de cine, no sé qué dije, del Gabo, y me dijo, ¿y quién es el Gabo? Hablaros amarga. Sí. Que te dijeron que andabas con él, ¿no? Ay, ¿tú crees? Ay, Mara, qué barbaridad, no, no, no. Pero sí tuve la suerte de que escribiera una película, María de mi corazón. María de mi corazón. Aquí la prohibieron en México porque la hicimos fuera de los sindicatos, en ese momento no se podía porque este es una película que no se hizo, o se hizo, la hizo María Novaro, pero sí tuve muchos éxitos, los primeros premios internacionales con María, pero también, bueno, puedo decirte que quedan solos. Otra transición del infierno, el Cacarugumaro, la dictadura perfecta, ya en otro momento, en otro tipo de cine que se está haciendo en México, y que fue como un punto de partida para tratar otros temas en el cine. Sí. El infierno, por ejemplo. El infierno. Ay, se ha sido un infierno. Ay, no me encanta cómo maltratas a... No, mira. A el costo Gómez Cruz, no, bueno. Y eso de que, de saber que un actor puede hacer todo, porque dicen, eso no lo va a hacer María Rojo. Sí, y sí puede verse atractiva, como no lo creían, como en la tarea, eso es ser un actor. Cuando tú te puedes ver atractivo, igual que puede ser tan asquerosa como puede ser la doña Mari de esto. Siempre se necesitan mujeres asesinas. ¿Qué tal? Fíjate que esa... ¿Qué crees que encuentro gente que me dice, oiga, yo no como tamales, señora? Digo, pero si hace 30 mil años, perdón, qué impacto de mujeres asesinas. Y la van a repetir, Sí, sabes que cuando me han agredido, políticamente me han puesto que soy una mujer asesina, que soy muy mala. Ay, porque eso es tan malo. Una vez me llenaron la casa, aparte de que me la balasearon, ¿eh? En esta última cosa, que sí, es ya la política cuando dices, ay, Dios, no. Esto ya no es política. Esto ya no es política, ¿no? Entonces, este, pusieron mujer asesina, mujer asesina, y yo decía, pero ¿de qué? Ahora sí que ¿de qué, ¿no? Porque en la ficción hiciste, bueno, mujeres asesinas es una, es una serie argentina, pero está basada en hechos reales. Sí. Y Pedro Torres la trae a México, pero le hizo así a las actrices para su producción. ¿Y qué es? ¿Y cómo actuaron? ¿Qué tamales te echaste? ¿Qué tamales me echaste? Se echó al marido en tamales. Ahorita acabo de ver a Colombo en una cosa, y digo, ay, me encimé a él y lo hice puré, ¿no? Ay, no, qué mala me veo. Tuvieron razón en utilizar de que era yo mala en la campaña, porque sí me veo mala. eres esa mujer tierna que es mamá de Fernando Colunga en la telenovela. Ay, sí. ¿No? También tienes esta otra parte. Ay, qué cosa, ¿verdad? En esa parte, que, que, en, en cuatro o cinco capítulos, bien hechos, y con la ayuda de Fernando que fue, fíjate que un día, bueno, te voy a platicar tan lindo que es, que un día estaba yo parada ahí, y he hecho una facha y veo a alguien que venía en una moto, pero con su careta y todo, y dice, mamá, dije, mamá, mi hijo manda en moto, mamá, y era Fernando. Qué lindo es. Qué, qué bien trabajamos, y cómo en cuatro capítulos te quedas presente toda una telenovela. Sí. Y luego también hiciste telenovelas, eh, que bueno, si bien la, la televisión no educa, pues se intentó con Miguel Sabido hacer, ven conmigo, ven conmigo, acompáñame, y la otra. Acompáñame, que eran telenovelas didácticas, digamos. ¿Qué ejemplo de actriz era Silvia Derbez? Silvia Derbez. Yo así la veía y decía, yo qué barbaridad, qué actriz era Silvia Derbez, qué persona. Y luego, cuando hicieron los teleteatros con Luis de Llano, hice Felicidad con Silvia Derbez. Y yo me acuerdo que estaba yo tan orgullosa de hacer Felicidad de Carvallido con Silvia Derbez. ¿Cómo, cómo te sirve el teatro? Porque entiendes cuando te dan una obra, sabes, este, manejar el análisis de texto. Y entonces, yo sabía lo que había significado para Carvallido, este, Felicidad. Y trabajar con Silvia Derbez ya en, 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 en esta, de Felicidad. Y hice obras de Sergio Magaña y todo. ¿Cómo sirve el teatro? Para que después tú puedas estar con un Felipe Casals o con quien sea. Y porque el cine es dinero, ¿no? Al cine no te van a decir, a ver si llegas a prenderte el papel, ¿no? Ya es con el papel aprendido, sabiendo lo que vas a hacer, habiendo con el, con el director planeado como cómplices. ¿Qué vamos a hacer? Pero, aunque sea tres palabras, y tienes tú el, el señor no te va a decir, aquí mira, en este momento lloras, ah, tú sabes cómo lloras, ¿eh? Y que sabes qué vas a hacer para llorar. Y entonces, ¿cómo te tienes tú que preparar? Eso, sí te lo da el teatro, te lo da el estudiar, el prepararte, el decir, este, cuando ya un director te dice, mira, te voy a poner un ejemplo, en la tarea, cuando se va Pepe Alonso, que yo ya me quedo sola, que canta en una canción preciosa, que es un bolero, y que yo vivo por los boleros, me fascina, este, me decía, y aquí me dijo, hermosillo, te sale una lágrima, pues otra que se hubiera dicho, oye, espérate, estoy tan contenta, se va Pepe Alonso, y me sale una lágrima, pues sí, ya sabes a qué te tienes que agarrar, para que eso te salga, esa es la maravilla de esta carrera, que tú eres tu instrumento, de ti tiene que salir todo, ¿no? Entonces, vive, quiere, enamórate, este, sufre, porque la vida no nomás es bonita, ¿no? ¿Cómo hemos sufrido estos dos años? Y cómo te renuevan, como cuando sales de una depresión, que además las he tenido, cuando sales de una depresión, de repente te dices, ay, pero yo no sabía que era tan brillante, y que el sol era tan bonito, y que el mar, y que todo, no es cierto. Pero tenías tiempo de deprimirte, María, con tanto trabajo. cómo no. Mira, me deprimí primero, porque el amor de mi vida, que es el papá de mi único hijo, se murió muy joven de cáncer. ¿Cuándo es Dios Duñas? Que como actor se llamaba Juan Allende. No llegó ni a hacer nada, porque se murió muy joven. Pero los dos nos fuimos a Jalapa. Me fui con él. ¿Y se casaron? Sí, sí, como no, ahí en Jalapa, de Enríquez. Pero te casaste antes. Antes me casé un año. Por salirte de tu casa. Traviesa. Es que ya ves cómo eran las mamás. Que llegabas a las doce y cuarto, y ya te botaban los dientes de una cachetada. Y yo que he sido fresquísima, te lo juro que soy la fresa de la fresa. Hasta me decía, Julio Castillo me decía la fresa de Irapuato. Ay, mi vida. Y entonces dijiste meterlo. Sí, entonces, este, estaba yo sentada en la prepa cuatro, en la prepa seis, y entonces entró un señor, que era, uf, yo lo vi, porque había sido líder, de cuando, de un movimiento que hubo, cuando sacaron del Politécnico a los, había sido, de la parte de Nicandro Mendoza. Nicandro Mendoza, dije, para que no haya problemas, teatro Nicandro. Y este, él había sido líder, y pasó, y me dijo, pareces, un personaje de John Polsart. Y yo creo que él pensó, que yo no sabía quién era John Polsart. Y te digo, que vengo de una familia, que es la literatura. Y entonces le digo, ¿de cuál, de qué obra de John Polsart? La última que se fue las palabras, y ya empezamos a hablar, y me casé, estuve un año, pero luego me enamoró el príncipe. Mira, ese sí que fue el príncipe. Estaba yo con Cachirulo, era yo el enano, porque la princesa era, era la aurorita alvarado, y ahora en el cuento estaba, mujeres preciosas, Mari Castel, ya eso ni lo conociste, pero bueno, era prehistoria. Y entonces, dijo Enrique Alonso, va a venir uno que estamos viendo, de la escuela de Andrés Soler, que está estudiando, y que es un muchacho muy guapo. Yo le abrí la puerta, guau, dije, si es un príncipe, nunca me va a hacer caso a mí. Ah, porque ya me casé a los 17 años. Y entonces, el príncipe, sí me hizo caso. Y sí fue un príncipe, guapísimo, así con los chinos negros, yo lo veía como divino, divino. Porque enamorada, así es ir. Ay, María, ¿el amor de tu vida? Sí, fíjate que sí. Y he tenido gentes maravillosas, me han amado mucho. Y has amado también. Y he amado, pero no, 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 fíjate que en una ocasión, te voy a contar a qué raro me siento viuda, que en una ocasión, con el marido, que ahora tengo, yo tengo un marido, nada más que estamos separados, porque decidimos que no podemos vivir juntos, ya estamos muy viejos, para separarnos, y divorciarnos, porque pues ya, ¿quién se va a casar con ninguno de los dos, ¿no? No, no es cierto, ya para que te divorcias, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Y hace cuánto te casaste? No, me casé hace mucho, mira. ¿Y luego? Entonces resulta... Pero es del medio, no es del medio. No, es una gente maravillosa, este, descendiente de austriacos, que ama México, que me ayudó mucho, y este... Pero ya no más no la hicieron. Y estando un día, para, viajé mucho con él, me ayudó mucho, mucho, mucho. Este, viajaba por el cine, pero me acompañaba, y entonces, ya iba mejor que en el cine, porque iba acompañada del austriaco, que además hablaba todos los idiomas, que trabajaba en turismo. Y entonces una vez, me acuerdo que me preguntaron, este, que qué estado civil tenía, delante de él dije viuda. El inconsciente. El inconsciente, viuda. Sí, me quedé viuda. Es que también, se murió muy pronto. ¿Qué de cáncer, no? De cáncer, de páncreas, así rápido. Y ni siquiera estaba conmigo ya, porque el 68, si era el desmadre, como todos lo sabemos. Y andaban juntos ahí en el... Ya estábamos casados, ya teníamos un hijo, ya existía Santiago, pero... Pero andaban en las calles, y todo eso. Bueno, pero yo no, porque ese fue el problema, que él era, y más con la educación de mi mamá, que era así como, digo yo, de carmelitas descalzas, así, todo era malo. Alguien se fumaba un cigarro de marihuana y mi mamá... ¡Ah! Así me educaron, es porque me salí. ¿Tú fumaste marihuana? Yo te lo juro, que yo no fumaba más marihuana, porque me educaron en una forma, de veras, tan... tan irreal de la vida, que qué bueno que me salí, porque si no hubiera vivido la mitad de la vida, ¿no? Sí, no hubieras conocido el mundo como... No. ¿Cómo es? Y sí, a los actores hay que vivir, Como yo siempre digo, como el bolero de Consuelito Velázquez, amar y vivir. No hay que arrepentirse después de lo que pudo haber sido, no fue. Pero además tienes otra parte muy fuerte, María, y bueno, tú estuviste un tiempo en la política y esto, pero... ¡Un tiempo 30 años! Sí, pero digo yo un tiempo, pues para... ¡No! Y esa parte sí necesita de mucha fortaleza, de mucho estar frente a los hombres, que ahora están haciendo unos movimientos que yo no entiendo, de verdad, y no es porque no esté apoyando a las mujeres. Sí. Pero no me gusta la agresión. No, ni la confrontación, ¿no? Ni... Y yo también estoy con ellas, y además, últimamente veo cantidad de mujeres en esto, ¿no? Y sí, te da un gusto verlas, y luego, pues después del regalo que me dio Mariano Varo, de veras, yo pasé un 15 de agosto, el mejor de mi vida, en Veracruz, cuando me meto así al mar, y que se oye una canción, creo que de Agustín Lara, que digo, nunca un regalo más maravilloso. Y yo cumplo años el 15 de agosto, que es Día de las Marías, que era también santo, de mí era cumpleaños, pero de Mariano Varo era santo. Y Mariano Varo se hizo un lado, para que todos me celebraran. Yo he sido tan querida, de veras, que el nombre de María de mi corazón, que me puso Gabo, se lo agradezco en el alma, porque llegas a esta edad, en que te pasan tantas cosas, tienes tanta depresión, y dices, híjoles, no me van a volver a llamar nunca, ya soy una viejita, que nadie me va a ver. ¿Cómo llegaste a pensar que ya no te iban a llamar para hacer cosas? Cuando me pasó, me dio una depresión terrible, si no me voy al mar, a Mazunte, y veo el mar, y digo, no, 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 a ver si. Ya hice una película con Héctor Bonilla. Sí, que ya está por salir, ¿no? Sí, fíjate que no he hablado con él, porque siempre se me hace que molesta a uno, en estos momentos de pandemia, de estar hablando, ¿no? Porque la gente está metida en sus cosas. Pero pues van a dar un mensajito. Sí, sí, vamos a hacer, tenemos además, este, que vamos a hacer un cortometraje precioso, y también él y yo. Entonces, es como, como que dices, como la vida te va dando todo, y no puedes ser desagradecido con todo, y lo malo que han sido estos años. La enfermedad de Santiago, sí, cuando se enfermó Santiago, dije, no más me falta, ¿no? Entonces, este. ¿Se casó Santiago con alguien del medio? Sí, la mamá del niño, mira, bueno, el niño de 15 años, que ya, que ya está estudiando con Víctor Carpinteiro, mira nomás. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, ¿y tú? A ver, preséntate. Bueno, yo soy Jerónimo, soy su nieto, y me gustaría ser actor. Y a mí me encantaría, porque si no, ya nadie va a ser actor, no tuve niñitas, sí me quedé con ganas de una niña que fuera actriz, y tengo una nieta linda y todo. Bueno, ya te presentaste. Que nos van a decir que qué es eso. No, no, qué bueno. Pero está lindo, ¿verdad? Sí, tú feliz de la vida, porque en tu familia, como decías, no hay actores ni actrices. No, ya que sea yo, y Víctor es maravilloso, yo quiero mucho a Víctor y a Estrella, Alberto Estrella. Ay, Alberto Estrella. Ay, Alberto y Víctor son este, pues yo lo metí en Salón México, él lo cuenta, lo digo porque él lo cuenta, yo dije a nadie como él, qué cosa, ¿verdad? Qué legal, así que tal Víctor en Danzón. Ay, no, bueno. Cuando se ve, fíjate que cuando fuimos acá, en este, cuando pasa él que pasa en el barco y yo volteo, todas las mujeres francesas se hacían, ¡ay! Yo decía, ¿cómo no ve Víctor esto, no? Qué belleza, ¿verdad? Porque te veo entera, te veo con un entusiasmo maravilloso. Que pasé una depresión espantosa por poco, por todo lo que me pasó, y porque no me llamaron y vino la pandemia y se enfermó mi hijo, y luego de repente dices, no, pues ya como soy una viejita. ¿Cuál viejita? El otro día, el otro día por Dios me llamaron para hacer un casting de una anciana. Ay, no. Te lo juro. Y este, y dije. ¿Te iban a caracterizar o cómo? No, ah, pues por eso no quise, porque dije, yo me acuerdo que las caracterizaciones duran una hora, y dije, no, que voy a estar una hora, si no puedo estar ni para que me pongan unas pestañas, oye, un caso, pues una hora ahí estando maquillándome, no. Entonces, este, pero sí me sentí que ya nadie me iba a hablar, sobre todo cuando te digo que una persona que me dejó esperando, porque le dijo. ¿De cine o televisión? De cine. No, de televisión no me hubiera dolido tanto, porque sé que la televisión, televisión, yo nunca les he interesado. Los papeles. Pero has hecho muchas cosas en televisión. Sí, como no, Carla Estrada ha sido maravillosa, Benny, Benjamín Khan me encanta, y este, pero yo sé que has interesado mucho, no, si no llega el cine a salvarme, pues, no sé, sí tenía yo exclusividad de Televisa. Claro. Tenía yo exclusividad. Y muy buena. Y muy buena, sí. Ajá. Sí. Sí. Yo no entré a la política, ni por el nombre, porque ya lo tenía, ni por demostrar que era una actriz, porque ya lo era, ni por dinero, porque además, el personaje que era mi, este, mi esposo, tenía dinero. No. El dinero no. Es lo que te hace falta, es hacer lo que te gusta. Bueno, tú has nombrado lo de mujeres asesinas. Que lo van a repetir. Hoy no sabes, cómo gocé yo, a inclan en eso, y cómo, cómo me encantan los grandes actores, cómo me encanta estar en un set, y luego todavía me voy a mi casa, y empiezo, y yo no debía de haber hecho esto, por eso ya ni veo las películas que hice, porque me empiezo a criticar, qué voz tan aguda tenía, no, esto, pásale María, pásale. Te acabo de ver en el Callejón de los Milagros. Ah, con mi diente de oro. Ay, que yo fui la del diente de oro. Y entonces me dijo el señor, este, Ripstein, me dijo, si no quieres el diente, te vas a hacer el diente de oro, y si te quieres quemar el pelo, y ponértelo rojo así, chino, pues tú hazlo. Y luego Fons, que es una lindura. Fíjate que, en las fotos que traes, en los teléfonos, esas bolitas que traes ahí, puse un abrazo que se acaba de dar Felipe Casals con Fons, que porque nos hicieron un en la Cineteca, nos hicieron, yo no fui a la Cineteca, porque lo hicieron en mi casa, pero nos llamó un francés, que también llamó a Diana Bracho, y a otros actores, y a otros directores. Y están abrazándose, Fons y Felipe, para la historia. Los dos se les ve la emoción. Está en mi teléfono, no está María Rojo. Y, porque es mi historia. Ellos son mi historia, y bueno, Jaime que se murió, y María que no estaba allí. Pero ellos son mi historia. Oye María, y cuando trabajabas con los jóvenes, por ejemplo, en el callejón que estaba Salma, Salma fue divina conmigo, Salma fue divina. Hice, con Benican hice una película, que también me dieron un reconocimiento internacional, que se llama Crónica de un desayuno, que hago, que hago una loca, que la acabo de ver, muy, muy como cortada, muy rara, editada de una forma muy extraña, que el productor fue Bruno. Bruno Echir. Así como el productor de Rojo Amanecer fue Bonilla, ¿no? Ah, qué buena película, Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Con Eduardo Palomo. ¿Te acuerdas? ¿Quién nos iba a decir que ese actor así iba a durar tan poco? Tan joven. ¿Y cómo está en Crónica de un desayuno? Qué deleite los actores que yo he visto trabajar, y las actrices con las que yo he trabajado. ¿Pero no se ponen nerviosas contigo, María, a la hora de hacer? No, yo me pongo nerviosa con ellos, y he trabajado con lo mejor. ¿O te piden consejos, se acercan a ti? Nadie, porque además no creas que soy, yo no soy directora, yo soy actriz, no sé decirle a nadie, pero este, te puedo decir que el director es sagrado, lo primero que pregunto, ¿y quién es el director? Que se me quedan viendo, y esta que, ya debía de decir que gracias que la llaman, ¿no? Y preguntar el director. Sí, no, gocé mucho, hice la vega en las horas contigo. Ay, qué tal las horas contigo. ¿Y qué tal la charita que hice ese guión? Pero qué mamá tan más, si le quedaba de ver a la vida cañón, ¿no? Sí. Le quedaba, y nunca la, yo sentí que nunca me perdonó casarte. Luego después, es que eres la, la mamá esa que no la perdonaron, cuando le dice, pero si yo estoy enamorada de ti, hija, y que al final la perdona, porque ve que realmente le compró la casa a la abuela, para que la abuela las tuviera, y toda esa historia. como yo lo he vivido, a mí me han dicho ciertas cosas, muy parecidas. Sí, cuando mi hijo estaba haciendo, estaba haciendo el titán, se muere mi mamá, pero mi hijo estaba haciendo el titán en Baja California, en Rosarito, y mi mamá se muere en Jalapa, en la casa de mi hermana. Además, se murió precioso, llegó, se durmió y se murió. A muerte los justos de ella, María. la que quisiéramos todos. Y yo estaba estrenando Aroma de Cariño, que luego fue crónica de un desayuno, de González Dávila, que no me querían decir hasta que terminara la función. Bueno, este, ¿por qué te estaba contando lo de mi mamá? Porque... Que por la película Las horas contigo. Bueno, este, está difícil de contártelo, pero sí te lo voy a contar, porque, como en la misma, la misma, cuando está bien escrito algo, te regresa la vida. Este, yo le hablé a Santiago, que se llama mi hijo Santiago, y le dije, no te lo dije, pero se murió tu abuela, y ya la enterramos. Porque no ibas a venir de Rosarito hasta Jalapa, y porque, pues, estaba trabajando. Entonces, yo creo que era de los que llevaba la caña, porque el señor Fernando Cámara, que muchas gracias, le daré siempre, que ahora se sacó el Ariel de Oro, por cierto. Este, y me contestó, se puso a llorar, y me dijo, ¿cómo me haces esto, mamá? Si mi mamá era la abuela. Dije, sí. Por eso te digo, siempre quedas a deber como mamá. Bueno, pero tú crees que estás haciendo lo correcto, ¿no? Ah, no, siempre. Y las horas contigo, si pueden verla, véanla, con María Rojo, evidentemente, que haces el mismo papel de mamá. Sí. Y se la diga, sale de tu mamá. ¿Qué crees? Me metí en esa mamá, que no perdonan. Cuando, cuando me dijo eso Santiago, las horas contigo, se lo dice la muchacha, te lo dice Casandra. Y nunca, ya ves que hay un momento en que Casandra se da cuenta, que su mamá tuvo que trabajar, ¿no? Y le dice algo así, y que le dice, mamá, ¿me quieres? Y ella le dice, ¿cómo si te quiero? Estoy enamorada de ti, hija. Y este, y nunca sentí que me perdonó Casandra. No sé si por mis propios problemas, nunca te sientes perdonada, ¿no? No sé de qué. Sí, como que ella también tiene que cerrar ciertos círculos. Véanla, vean esa película. Véanla para que la entiendan. Porque la pasan. Eso es ser actriz, ¿no? Cuando interviene tu propia vida, y una vez, creo que se lo comenté a Casandra, ya después, muchos años después, le comenté, nos vimos, le digo, ay, qué bueno que me tratas tan bien, porque sentí que nunca me perdonaste. Y ahora de haber dicho, vieja loca, pues no la perdonó su guaya ella, ¿no? Demi así, casi un cameo. Y este, y además la hice con tu cosa esa, que tienes de Marciano. Y este, y este, y sí, ¿de qué habla? Y ni la estás viendo, y sí, dime, este, ¿cómo son las brujas? ¿Cómo soñaba yo con hacer ese personaje? Y que, fíjate qué cosa, este, me habla Marisa, si estás, cuando no era momento de salir, porque ni nada, verdad, estaba la cosa. Dije, ahora le voy. y se va a llamar Paul Dance, está en postproducción, y nos hablamos, la quiero mucho. Las mujeres con las que he trabajado, me han tocado también de maravilla. no trabajé con Lumi, con este, con la que hizo el decreto de Romelia, que lo hizo con esta gran actriz que es Arcelia. ¿Cómo llegas a admirar a tus compañeras? ¿Cómo las quieres? Yo a Arcelia le digo la chulita, he trabajado tres veces con ella, y digo, ¿cómo no se está podiendo llamarme de mamá de Arcelia un día? No, de veras, ¿cómo lo gozaría? Y, y cómo empiezas a querer a tu gente, ¿no? Porque le empiezas a querer. Sí. Empiezan a ser, es, híjole, este, voy a ver, esto que hice, también estaba de, de compañera de Manuel Ojeda, era mi esposa. Manuel Ojeda. Volverlo a ver desde sus ojotes en el apando, ¿verdad? Volverlo a ver, Salvador Sánchez en el apando. Chava, uh, chava, hice con él. El infierno también estuvo, No, y hice la señora Deysi, así el chofer de la señora Deysi. Ay, María, pues, hemos platicado mucho, y, y, y ya me platicarás de todos los proyectos que vienen. No, mira, no vendrán muchos, pero los que vengan voy a estar muy contenta. Ay, te veo, te veo. Sí. ¿Algo que quieras agregar, algo que quieras decir, María? Pues, este, que aquí me ven, aquí, aquí están mis canas, no me he hecho nada, ni, ni nada, estoy tal cual soy, pero, con muchas ganas, de que ese cariño, y ese afecto, y ese amor que me dieron en toda la carrera, y vaya que me soportaron, porque son 70 años de carrera, vaya que me soportaron. Entonces, ya me queda una colita, que esa colita me soporte, porque no la quiero vivir sin ustedes. Ay, y aquí te vamos a estar esperando, siempre vamos a estar esperando trabajos tuyos, porque siempre todo lo que haces es garantía. Ay, Mara, qué linda ha sido, y qué bueno haber venido, porque me voy feliz, así como fiesta. Te quiero mucho, María, gracias de verdad, por haber estado aquí, y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Gracias, Gracias María, bravo. Gracias. Gracias.